¡Suscríbete al canal! ...algun ser humano, siempre terminan siendo personas muy interesantes, muy extraordinarias, que nos cuentan su historia. El exilio no es un tema tomado demasiado en serio, casi por ningún ámbito de la vida política ni de la vida cultural. La vida cultural puede ser un poco más, es como el lugar de expresión que hemos tomado también un poco al asalto. ...distintas personas que han sufrido la persecución política con la forma final de exilio. Algunos con formas previas, formas posteriores también de otro tipo de persecución. ...y aquí han estado muralistas, pintores, han estado escritoras, escritores, de todo, hemos tenido todo. Y tenemos un invitado, gracias Marco Fajardo, porque él me lo consiguió. Estoy con Marco Sepúlveda Gallardo, y no voy a contar nada de él, viste que a veces te hacen como el currículum primero, no. Lo va a ir contando él. ¿Cómo estás Marco, todo bien? Todo bien Diego, muchas gracias por estar acá. Bueno, muy amable. Usted, ¿usted nació dónde? En Chile. ¿En qué lugar de Chile? Quinta Región Valparaíso. Claro, porque allá es por regiones, no es por provincias, ¿no? Claro. Eso los argentinos no lo saben, ignoran casi todo lo que tiene que ver con países de alrededor. E ignoramos. ¿Año? ¿Nacimiento? 71. Es un muchacho, unos años más grande que yo, pero no muchos. En el año 61. ¿Ahí hiciste tu infancia en Chile? ¿Toda tu infancia en Chile? Parte, hasta los 12 años, más o menos. Ahí recién, después de los 12, mi familia fue exiliada a Estocolmo, Suecia. Ah, que igualito a Chile. Sí. Así que ahí, a los 12 años salimos y vivía en Estocolmo hasta el año 96. Ah, me spoileó un montón, me encanta. Escúchame, pero pará, exilio político, ¿qué hacían tus padres? ¿Qué maldades hacían que se fueron...? Ah, bueno... Aparte de los exilias, me dijiste. Claro, no, exiliada a toda la familia. Bueno, explícame un poquito de eso, explícame un poquito de eso. Bueno, sí, mi padre era un dirigente político en ese tiempo donde vivíamos en el sector, un pueblito que se llama Alimache, era presidente de la Unidad Popular. Ajá. También era presidente de un sindicato de profesores. Guau. Bueno, y... Claramente era profesor. Claro. Mi padre era profesor de Historia y mi madre era profesora también de Castellano. Ajá. Y para el golpe militar, bueno, le cayeron encima de mi padre, primero escapó, después lo tomaron, y estuvo tres meses preso en un barco que se llama el Lebu. ¿Ah, qué? En la bahía de Valparaíso. El barco, un barco que estaba, no sé si estaba ya para chatarra, pero... Para tirarra. Claro, y lo usaron, las bodegas lo usaron como prisión. Lindo lugar para estar preso de ser eso. Terrible. Peor del mundo. Sí, porque todo cerrado, metal. Humorá, metal. Humorá, metal, claro, no, terrible. Óxido, más, todo horrible. Todo horrible, sí. Qué buenos eran para elegir, ¿no? Las lugares y... Sí. Lo más horrible posible para que sufra la gente. Bastante denebroso. Tres meses aguantó tu viejo ahí y ahí le dice, mira, flaco, mejor tómatela, o él fue liberado por alguna cuestión por Twitter y después se pudieron escapar. O lo rajaron. Mira, él fue liberado y, por lo que entiendo, él entró a la clandestinidad directamente y después le dijeron, mira, más vale que salga porque... Sabemos dónde estás. Y ahí era un peligro el resto porque ya lo conocían. Entonces ahí tuvo que salir y salió a Argentina. Ah, mira, una buena idea. Sí. Sí. Pasó mucho eso. O sea, es que tengo muchísimas anécdotas de exiliados chilenos o de argentinos que vienen de Chile y se exiliaron a Argentina. Si no, bueno, rajemos de acá que con Pinochetas todo el mundo vamos a Argentina. Que ese es el destino medio obvio. Sí. ¿Para qué? Sí. ¿No? Bueno, y ahí, estando aquí en Argentina, luego se complicó la cosa. Bueno, y tuvo que rajar y, bueno, finalmente paró a Cuba. Ah, ¿de Suecia a Cuba? No, no. Ah, no, no. De Argentina. De Chile a Argentina, Argentina a Cuba. Claro. Faltó que le hagan un golpe militar en Cuba y cagar a Fidel Castro. Claro, justamente. Ya le hemos hecho este chiste con otros que hicieron el mismo derrotero. Correcto. Pero digo, por suerte en Cuba pudieron acomodarse ahí un poquito, pero de ahí a Suecia. No, no, no. Pero lo que pasa es que él salió solo. Ah, ¿él se fue solo? Solo, solo. Se tuvo que arrancar solo, ¿no? Del país. Ah, escapó de la muerte posta. Claro, y llegó a Cuba y en Cuba, bueno, le ofrecieron trabajo, quiso quedarse. Claro, profesor. Claro, pero tuvo un problema que le dijeron, bueno, le dijeron, mira, te podemos traer la familia, pero en un año más. Así que vas a tener que esperar porque la verdad que... No podían. No podían, ¿no? Los cubanos no podían llevarse ya a su familia. No. ¿Eran muchos? Estaban ayudando a varios. A mucha gente. A otra gente, entonces no, no, había que esperar. Así que ahí mi padre tomó la decisión y dijo, no, me voy. Estuvo en Francia, creo, y después, en ese tiempo, Checoslovaquia. Y ahí nos enteramos que no íbamos supuestamente a Francia. Ajá. Así que ahí mi madre nos puso un profesor de francés. Estuvimos estudiando francés, no sé, un par de meses quizás. Nunca pisaron Francia. Y nunca pisamos Francia. Estuviste, te estuvieron torturando con ese idioma horrible. Claro. Mi hijo es profesor de Francia. Ah, mira. Entre otras cosas, de nivel básico. Y lo escucho y digo, ¿cómo alguien habla un idioma tan difícil? Dios mío. Bueno. O sea que, ¿te acordás de esas clases? Sí, por supuesto. ¿Vos ahí? ¿Y qué pensabas cuando estabas en Argentina estudiando? No. En Argentina, sin tu hijo, estudiando francés, porque te vas a vivir a Francia, era rarísimo. Rarísimo. Siendo chileno. Siendo chileno, claro. Bueno, no estábamos muy motivados que diga. No, me imagino, sí. Ahí viene la profe de francés. La puta, mano. Y entre medio, claro, de repente nos llega la noticia y dice... No. A Suecia, Estocolmo. Otro idioma, nada que ver. Claro, y otro... Ese sí que es difícil. Ese, fíjese, ni viviendo ahí. Sí, ese sí que es difícil. ¿Cuánto tiempo en Estocolmo? Bueno, yo estuve 22 del año... Claro, del 74 al año 96, que fue cuando decidí volver a Chile. Ahí ya eras vos que decidías, porque ya eras un adulto. Sí. Llegas recibido, todo. Sí, ya era... Ahora, pará, pará. ¿A qué edad llegaste a Estocolmo? Que estudié. ¿A qué edad llegaste? No, a qué edad. 12 años. A los 12. O sea, ya eras un chileno hecho y derecho, con una salpicadura de argentinidad, que esto fue en Buenos Aires. ¿Vos estabas en Buenos Aires? No, no, no. Yo estaba en Chile. Mi padre estaba en Buenos Aires. Ah, tu padre. Él nunca viniste a cabo. Yo nunca, nunca. Ah, yo entendí que ustedes se han venido todos a Buenos Aires y él se fue a Cuba. No, él tuvo que arrancar solo. Solo, todo. Me dijiste, me dijiste. Perdón. Fui yo que a veces construiré estas cosas en la cabeza, a veces no me daba mucho ya. Pará. Ah, entonces, de Chile, directo a Estocolmo. Un lugar donde se habla un idioma que solamente hablan ellos. Justamente. Bueno, no, los países nórdicos. ¿Todos hablan un poco de eso? Sí, excepto Finlandia. Ah, otro idioma más. Sí, los países nórdicos son cinco. Sí. Suecia. Finlandia. Noruega. 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 Finlandia. Dinamarca. Dinamarca. Y de esos cinco, solamente cuatro hablan variantes del sueco. Que es el idioma que aprendiste vos. Claro. Y que hablas. Y que lo hablas, sí. Que no puedo creerlo. Escucha, no puedo creerlo porque es genial. Bueno, estudié... No, no, hiciste tu carrera, o sea, no es que hablas un poco. Dominás el idioma completamente y tenés el uso del idioma. A mí me pasa lo mismo con el portugués, así que entiendo. Pero no imagino un idioma tan difícil, porque el portugués y el castellano son parientes, el francés son parientes. Entonces hay una estructura que uno puede más o menos imaginar. Ahora es un idioma así tan ajeno. Doce años, llegaste ahí, eras él, ¿qué eras vos en la escuela? ¿Lleviste a la escuela? Sí, a la escuela inmediatamente. ¿Había muchos extranjeros, por lo menos, unos chilenos, unos uruguayos o algo? No. Nada. Nada. No te puedo creer. No, al principio, bueno, estuvimos dos semanas o tres semanas, nos estuvieron cuidando en un hotel primero, después nos pasaron un departamento. Refugiados por ACNUR. Claro, y después el Estado Suárez nos pasó un departamento. Bien, bien, bien. Y nos pasó dinero. Bien. Para comprar... Pensualidad. Sí. Alimento, con ropa. Alimento, ropa. En frío. Muebles para el departamento. Ah, está pelado. No, todo, ¿no? Y empezamos la sala de clase y no me olvido nunca, sentado ahí con puros rubios, y yo mi hermana, los únicos, cabeza negra ahí. Mamá, porque ahora lo describo, es un señor canoso, para los que no están mirando por internet, es un señor canoso que oculta esas canosidades brillosas, un cabello oscuro. Sí, un cabello oscuro. Un morocho chileno tradicional. Y era el negro de la división. Claro, ahí éramos... Bueno, pero la verdad que nos trataban muy bien. Nos trataron bien. Sí. Qué guay era. Y, bueno, y sin saber nada de sueco. Ni saludar. Claro. Así que, pero rápidamente aprendimos con mi hermana, Lorena. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad teníamos? ¿Tenías 12? ¿Ella tenía? Ella tenía un año menos. Ahí está. Sí. Su ventaja. Sí. Un año menos, mejor. Así que ahí aprendimos el sueco, jugando en el patio, con los niños, bueno, no fue difícil aprenderlo, la verdad. ¿No sos chico? No, no. Uno es chico, ahí uno aprende, ¿no? Esponja, ¿no? Claro, los adultos, que ya la tienen más compleja. Sí. He visto muchas cosas divertidas con eso, sí. Gente que está mucho, mucho, mucho tiempo y sigue teniendo. Yo tengo una amiga que vivió en Brasil desde el 77, o 70, no, 77, y nunca más volvió, vino, vino a visitar, pero hizo su vida en portugués, su marido brasileño, solo habla portugués. Tiene acento argentino. Pasaron 40 años, 42 años, y tiene un acento argentino que decís, che, flaca, recién llegaste vos acá, así que es un oportuno. Ahora habla perfecto portugués, pero con mucho acento. Bueno, escuela, amigos, rápido. Sí, sí. Sí, sí. Suecia no es como Alemania, aparentemente, por lo que comentaron, es más fácil la parte social, más o menos. No sé, pero en el caso nuestro, cuando llegamos nosotros al 74, Suecia era un país bastante abierto, no habían grandes problemas de racismo, la gente era muy abierta, muy amistosa, los niños, los compañeros cursos nos invitaban a su casa, querían, yo no sé si nos querían mostrar algo diferente o no. Las chicas me perseguían para tocarme el pelo negro. Claro, mirá que loco. Sí, me golpeaban la puerta del departamento. Ya veo porque te quedaste hasta el 96. Claro. Me golpeaban la puerta del departamento. Para que te asomara. Donde vivíamos y llegaba una chica y con una foto me regalaba una foto y decían, quiero conocerte más. ¡Guau! Ese tipo de cosas, ¿no? Directamente. Sí, sí. Y divinas. Adolescencia. Y teníamos 12 años, ¿no? Claro, recién ahí, cuando habías llegado, 13 años. Claro. Y después, ¿cómo fue sucediendo eso? ¿Cómo es ahí? ¿En qué momento corta primaria con secundaria en su edad? Y a lo, a qué edad corta en un... A los 13, 14 pasas a privado que acá. Sí, sí. Vos casi fuiste directo a la secundaria. Sí, sí, pero tú era básica primero ahí y después... Sí, tuviste que hacer igual porque no hablabas con el idioma, te faltó un año, digamos. Un año fuiste a básica y después pasaste a secundario. Qué interesante. Y ahí, ya estás. ¿En un año vos ya estabas? Sí, a la vuelta de un año ya... Ya hablabas, ya... Ya nos manejábamos bien con el idioma, ¿no? Y ahí en ese momento de laburar tanto el coco con aprender y adaptarse y sociabilizar y todo, ¿qué pasa con lo que pasa con la memoria chilena, el barrio? Se olvida un poco, se añora todos los días, se sufre todos los días, extrañar todos los días los abuelos, los tíos, ¿qué pasa con eso? Bueno, esa es muy buena pregunta porque la familia completa... Nos pasamos cinco años planificando el regreso a Chile porque la dictadura pronto se acababa y Pinochet salía. Así que todo lo que hacíamos... Era provisorio. Era provisorio, ¿no? Los muebles que se compraron para el departamento que teníamos eran los muebles más baratos de Ikea, pero lo más barato porque pronto volvíamos, ¿no? Claro, y abandonabas todo. Claro, y en ese tiempo escuchábamos Radio Moscú para saber qué pasaba en Chile porque no hay otra forma de saber qué pasaba en Chile. Y claro, y siempre pensando en que va a llegar el momento, que ya vamos a volver, que ya vamos a volver. Y así nos pasamos cinco años sufriendo. Hasta que un momento dado, exactamente no me acuerdo qué sucedió. ¿Un clic? Claro, un clic, no sé qué sucedió, que ya uno se adaptó y ahí cambió la vida y ya... Estamos acá. Nos dimos por Francisco, sí, estamos acá. Sí, cinco años difíciles, ¿no? Porque uno que vivía un poco esa situación por otros, aunque yo siempre soñé con volver a Argentina desde el primer día que llegué a San Pablo, por alguna razón, más mi viejo me parece que mi vieja, mi viejo enseguida se hizo hincha de un equipo de allá, habló muy rápido el portugués, era muy habilioso con el idioma, y por eso lo digo, y eso, si escuchás otro reportaje, yo siempre hago alguna autorreferencia para contrastar al revés, descontrastar con lo que contás vos, digo, vi casos de gente provisoria que estuvo años sin desarmar las valijas. Ah, mira, mira. Entonces ese es el extremo. El de ustedes es también cruel, porque estás entre, nos vamos y nos quedamos al mismo tiempo, y me estás, ¿qué vivimos? ¿Qué vida vivís? Correcto. En la nada, en el medio, ¿no? Bueno, y lo otro, yo personalmente nunca quise salir de Chile. Claro, bueno, y me preguntó, y me preguntó, o sea... Che, nos vamos. Nos vamos. Claro, y dejé todas mis cosas allá, ¿no? Todas mis... En Chile. En Chile, tenía un perro que me encantaba. Claro, ¿cómo llamaba? Ya no me acuerdo, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo llamaba, ¿no? Pero dejé todas mis cosas, bueno, no quería irme, ¿no? Y así que siempre estuvo el bicho ahí adentro de querer volver, ¿no? Claro. Bueno, en esos entonces, después a través de que estábamos, el tiempo que estuvimos en Estocolmo, se murió un abuelo, después una abuela, y la gente se empieza a morir, y tú no puedes ir a los funerales, ¿no? Bueno, y le pasó a mi padre, que murió... Y visita cero, porque es lejos, caro, imposible. Claro, y además... Cartas. Había un tema que murió mi abuela, la madre, mi padre, y mi padre prácticamente no pudo ir al funeral, porque estaba tachado, que era no grato que no podía entrar al país. Directamente. Ni un permiso por la muerte, ni nada, imagínate, con Pinochet, ¿sabes cómo te levantaba en el aire, en el aeropuerto te la ponía? Sí, así es. Y no pudo ir al funeral de su madre. No, por lo que entiendo que no. Qué horror. Y después de esos cinco años, ¿hay un alivio en tomar la decisión inconsciente de, bueno, somos de acá, comillas, ¿no? Estamos acá, vivamos acá, y ya está. ¿Cómo es eso? Porque vos decís que hay un momento que no sabés distinguir, pero hay como cinco años definidos de provisoriedad. Y decís, bueno, acá se terminó la provisoriedad. ¿Y qué acción hubo? Comprar, vender, mejorar la vida, instalarse. ¿Qué es lo que sentiste que cambió? Mira, en mi caso sucedieron cosas muy interesantes. Conocí amigos hispanohablantes argentinos, uruguayos, bolivianos, que también estaban ahí refugiados en Estocolmo. En el caso de los uruguayos... ¿Ya de grande? Ya, no, no, ni tanto. Teníamos 15, 16 años. Ah, los años. Sí, no mucho más, ¿no? 15, 16 años, entonces... Acá, y ya te hiciste amigos de gente que tenía que ver con vos. Claro, que tenía que tener una misma historia. Hablar castellano. Castellano, claro. Y empezamos a generar una gran amistad, y empezamos a juntarnos, a vivir juntos, a pasarlo bien juntos. Fundamental. Y eso fue fundamental, porque hubo un cambio switch para mí, ¿no? Claro. Ahí como que empezar a vivir la vida de otra forma, ¿no? Claro. Y eso fue muy bueno, muy importante. Es una decisión de sanidad mental también, ¿no? Decir, bueno, pará, busquemos la... Y a ellos también les pasó eso, a tus amigos también les pasó eso. Sí, también, sí. Es inevitable. Y ahí decís, listo. Ya pensaste qué carrera, ya pensaste qué vida, ya pensaste... Me quedo acá, no estás pensando en volver todo el tiempo, aunque eso está. Sí. Está. Estuvo siempre. Siempre, todos los días. ¿Soñabas con volver a la noche, durmiendo? ¿Soñaste con volver, o que estabas en Chile? No, yo soñaba despierto. Directamente. Sí. No hacía falta... Sí. Claro. Cerrás los ojos y estás ahí. Mira, la primera vez que vine a Chile fue en el año 88. Muchos años después. Sí. Tenía 26 años. Ya habías terminado la carrera. ¿Qué sabías? Sí, economía. Economía. Yo ya lo sabía, pero lo hago para la entrevista. Sí, estoy en economía. Pero fue el momento que aproveché, porque en Chile fue el plebiscito del sí o no a Pinochet. El sí o no famoso, sí, me acuerdo. Si Pinochet seguía o no seguía. Me acuerdo. Entonces, yo ya llevaba sacando fotografía, bueno, a los 16 años... Y ahí arranca una locura de la fotografía, ¿no? Claro, y me fui a Chile, o sea, volví a Chile a documentar el plebiscito. Sí. Y ahí... Esto tengo que estar. Claro, y ahí, bueno... ¿Para ahí volviste a Chile por primera vez? Por primera vez. Y supuestamente era porque pasaba algo que te convocaba. Justamente. En realidad estás volviendo. El plebiscito. Claro. Y ese regreso a documentar el plebiscito fue lo que marcó, fue importante mi vida, porque ahí fue cuando yo tomé la decisión de volver a Chile definitivamente. Uf, otra dificilísima. Sí, sí. O ya tenías tu vida en Estocolmo. Claro. Trabajabas en Estocolmo, habías estudiado economía en Estocolmo, eras alguien de ahí. Y de ahí... Tu pareja, no sé. Sí, era de ahí. Bueno, en ese momento, sí, mi pareja era sueca, que es actualmente la madre de mi hijo, y decidimos, o sea, yo decidí volver a Chile, y bueno, ella se quedó en Suecia, una mamá de mi hijo. Cuando bajaste del avión en el 88 para hacer tu aventura fotográfica y estar en el momento político, además, que significaba por ahí la caída final de Pinochet, bajar, llegar y oler, ver qué pasó ahí. Uf. Una trompada, una emoción imposible. Fue muy emocionante, muy emocionante, emocionante, y no olvido nunca que tomamos un taxi del aeropuerto de Santiago. Siempre hay un taxi. Sí, con otras personas que compartimos el taxi porque íbamos a Clavilla, íbamos a Quinta Región, o sea, de ahí son 120, 130 kilómetros. Directo, vos no ibas para... Claro, la directo a Valparaíso, ¿no? Ahí, porque yo me quedé en Valparaíso en la casa de un tío, ¿no? Que no veías hacia cuánto? La misma cantidad. De 12 años. Sí. Que era hermano de mi padre, ¿no? Y ahí caímos en la casa de él, y hay una bajada cuando uno va llegando a Valparaíso, o a Viña, y donde ves toda la bahía, toda la bahía. Una vista impresionante. Claro. Y ahí... Y ahí te mató. Me mató. Ahí me quebré. Y, bueno, no paraba de llorar, y no podía dejar de llorar, o sea, yo trataba, trataba de intentar controlarme y no podía. No podía. Fue terrible, ¿no? La angustia acumulada. Sí. Fue potente. Demasiado. Y eso, bueno, son imágenes que nunca me ha olvidado, ¿no? ¿Y sí? Sí. Así es. Y esa imagen ahí, esa foto que tenés en tu cabeza, porque esa foto de la bahía es una foto que me imagino para siempre en tu cabeza, y nunca te la vas a olvidar, porque adherida a esa emoción es algo que cada vez que pasas por ahí seguramente te hace lo mismo. Me sucede. Me justa. Me sucede. Sé de lo que hablo, por eso te lo digo. Sí, cada vez que paso por ahí me viene a la memoria ese momento, ¿no? Fue. ¿Y cómo fue esa transición? ¿Viniste y ya te quedaste o te volviste, o ya sé que volviste, pero volviste a Estocolmo y dijiste, che, mirá, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo no puedo estar más acá. Sí. Mira, una cosa ahí que hay que aclarar, yo antes había estudiado electrónica, había estudiado fotografía también, pero cuando estando en Chile, sentado, viendo los foros políticos, y hablaban tanto de economía, que el crecimiento, que la inflación, bueno, todos esos temas que se hablan de economía, ahí fue cuando yo decidí estudiar economía. Ahí fue cuando yo volví a Estocolmo con una meta clara. Ah, en el 88. En el 88, una meta clara. Ah. Una meta clara que es lo que quería estudiar y por qué. Claro. Porque yo me enteré que estudiar otras carreras, porque me gustaba antropología, etnología, pero todos me decían, no estudies eso, te vas a morir de hambre en Chile. Y dije yo, bueno, y la economía también me gustaba, porque yo veía todos estos foros políticos que hablaban sobre la economía y no entendía un palote, como dicen en Chile, no entendía nada. Así que dije, volví a Estocolmo, me inscribí y empecé a estudiar economía. Y lo saqué rápido, lo terminé, y pasaron un par de años y me vine a Chile definitivamente. ¿Y este se paraste para venir? ¿O ya estabas separado? No, eso me... No, sí, no. Sí, pero ya estaba separado. Ya era una cosa paralela. Sí, paralela. No tuvo que ver necesariamente con esta decisión. No, no. Ok. Así que estabas, comillas, medio libre para irte. Sí. ¿Te venís solo? No. ¿Con quién? Con mi hijo. Ah, eso quería que me dijera. ¿Te viniste con el hijo? Y el hijo, sí, tenía... Que él también tenía añoranzas de un lugar que no conocía, seguramente. Que sí, pero, claro, miren, fue una... Ese es bien loco porque... ¿Él era patria? Porque naciendo en... Ah, no, porque la mamá era sueca. Sueca, sueca. ¿Si no? No, él... Bueno, él tiene embarazones. Ahora sí, claro. Igual que yo también, ¿no? Ah, vos también porque viviste, digamos, te... Pero... Ciudadano sueco. Sí, mi hijo decidió... O sea, le preguntamos con la madre sueca y, oye... ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? ¿Está esto tu padre va a Chile? ¿Qué dijiste? Y él decidió irse conmigo. ¿Y eso vos lo tomaste? Y la madre lo aprobó. Él lo decidió. Pero vos lo tomaste como una cosa que él... Era un boss... Sí. ...nuevo, que también se tenía que ir. Sí. Qué loco eso, ¿no? Y, bueno, y por supuesto llegamos a un acuerdo con la madre, que hay una buena relación, digamos, y que si esto no funcionaba... No funcionaba, él volvió a su casa. Yo lo mandaba de vuelta a Suecia, ¿no? Claro, ¿y funcionó? No, no funcionó. Al año... Lo mandé de vuelta a Suecia... Vaya, vaya con la madre. Claro. Era un sueco el tipo. Claro, pero no. Pero lo que pasa es que ya, llegando allá, lo ponen al colegio sueco, no pasan tres meses y ya está llamando que quiere volver a Chile. No. Sí. Así que de vuelta a Chile. No. Sí. ¡Ja, ja! ¡Genial! Y ahí, Chile estudió, bueno, hasta que en 2015 decidió volver a Suecia para estar más con su madre. Claro. A veces es otra cosa. Ahora, en todo este viaje la madre venía, lo saludaba, él viajaba, claro. Ya era otra situación. Pero en 2015 ya él, ya adulto, ya 33. 33. Ahora tiene, claro, 33. Mi hija mayor tiene 31. Ya. Y como a los 25 él decidió irse a Suecia a trabajar también. Claro. Y bueno. Irse un tiempo. Volver a ese país, que es su país también, ¿no? Sí. Y conocer a su primo. Cerrar cosas allá y tener esa experiencia. Es sumamente importante, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, ¿no? Muy maduro. Sí, ahora, el tema está en que, bueno, yo siempre le dije que él va a tener una vida que va a ser un péndulo entre dos mundos, ¿no? Y sí. Para allá y para acá, ¿no? Es una víctima de, es una víctima de estar atado a personas migrantes. Nosotros estamos siempre en el estado migrante. O sea, yo todos los días pienso cómo hago para ir a San Pablo, y mis hermanos también, y van, y vamos. Yo hace muchos años que no voy a ir a Brasil, pero siempre estamos pensando, mira, ahora, Estocolmo, es un poco lejos y un poco caro. No es como ir a Brasil, que si agarras un auto y un poco nafta, estás en Brasil, cruzás la frontera y ya, estás en Brasil. Es decir, Estocolmo, a mí es más fácil, pero yo lo que hago es proyectarlo. Digo, no quiero imaginar lo que es para una persona que tiene su otra patria tan lejos, si para mí que la tengo al lado, es frontera con mi país, y podría, de hecho, irme hoy para allá, si quiero. Pero no quiero imaginar no poder ir de ninguna manera, o sea, que esté bloqueada esa posibilidad. En caso de no tener plata, de no tener tiempo, bueno. Bueno, estuvo... O las visitas, mi familia venía a Brasil. Estuvo... Mi abuela... Pero estuvo, hubo una sensación muy fea para la pandemia, porque mi hijo estaba allá, perdió el trabajo porque lo que él hace es música y... Y él va bien. Y no tenía un... no era fijo. Claro, y la pandemia no mata. Y con la pandemia, digo, ya no se puede hacer música, o sea, porque... Sí, sí, no hay público, claro. Claro, y ¿qué sucede? Que quedó sin trabajo y no podía venirse a Chile tampoco, o sea, porque todo parado. Guau. Entonces ese fue un bloque... Se bloqueó bastante fuerte el tema este de las posibilidades de ir para allá o venir para acá. Bueno, ahí sintió un poco lo que era no poder volver. Claro, justamente. No, estar varado y encima con problemas y con... Creo que vivió algo en paralelo a lo que viviste vos también, después, ¿no? Pero sí, no voluntariamente en el sentido de que, bueno, no, qué loco eso. La verdad que nunca había escuchado esa similitud y ese paralelo que se da de no poder volver, por más que quisiera, que era lo que le pasó a tu papá con su mamá. Se murió la madre y no pudo venir, y no pudo porque si no lo iban a matar, digamos. Y es lo mismo, no podían ni viajar en avión porque el vuelo no lo iba a traer. Claro. Es lo mismo, es básicamente lo mismo, el accidente, o sea, la impotencia es la misma, digamos, ¿no? Correcto. Es terrible. Estamos, mirá, aunque no lo puedas creer, nosotros ya estamos sobre la hora. Es más, no me doy vuelta para que Tito no me haga gestos de tener que cerrar la nota. En breve, acá en la esfera del libro, que es muy exitosa en Buenos Aires, siempre muy explosiva, de hecho, el otro día fue Tito, que es el otro compañero que tengo acá en la mesa, es una explosión de gente, etc. Tengo en mis manos el libro Primera Línea Chile, y en inglés también, Frontline Chile, de Marco Antonio Sepúlveda Gallardo, que es quien estamos hablando, y es un libro, la primera palabra que se me ocurre es muy generoso, es grande, tiene unas fotografías impactantes, coloridas, tremendas, muy impresionantes. Mirá, estoy desesperado por mirar este libro en detalle, un libro de fotos. Bueno, vos viniste a sacar fotos del sí y del no, y terminaste haciendo fotos de la revolución del 19. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Tenés 30 segundos. Ya, mira, estaba en Estocolmo visitando a mi hijo, el 18 de octubre del 2019, y veo por la televisión lo que estaba pasando en Chile. Fue terrible, inmediatamente decidimos volver con mi pareja, Elena, y llegando a Santiago de Chile, llegué a casa, entré a casa, el otro día pesqué mi cámara fotográfica y me fui a documentar en las calles. Me tomó un tiempo, uno, dos o tres días, darme cuenta en qué me tenía que enfocar, porque una de las cosas extrañas de los fotógrafos, sacamos muchas fotos, y siempre tenemos, estamos llenos de fotos, ¿no? Hoy en día son digitales. Millones de fotos. Tienes miles de gigabaites en fotos, pero de ahí están guardadas y... Y quedan ahí. Claro. ¿Quién tiene tiempo de revisarlas? Y finalmente aquí lo que hice, yo dije ya, algo tengo que hacer con esto y tengo que enfocarme en algo. Y viví una cosa muy extraordinaria que fue con estos jóvenes de primera línea, cómo ellos resistían a la violencia de los carabineros, que querían disolver la gran marcha. Entonces, el rol de ellos era mantenerlos, contener a carabineros, para que la gran marcha continúe. Siga, exista. Exista. Wow. Justamente, ese era su rol. Tremendo. Y yo dije yo, no, esto tengo que documentarlo, y me enfoqué en ellos. En ellos. En ellos nada más. En lo que sería la tropa de choque de la primera línea de combate contra los carabineros. Impresionante. Que protege la movilización. No de que no sea reprimida, de que exista, de que continúe. Correcto. De que esté en la calle y que pueda mantenerse. Estos pibes con escudos. Con escudos. Y pibas, ¿no? Y barricadas, y cascos, y antiparras. Es impresionante. Sí, antiparras por los balines, los ojos. Sí, sí, los gases, los balines, muchos tiros en los hombos. Sí, sí. Muertos también. Terrible. Es impresionante. Es impresionante. Parece una cosa de un backstage de una película. Yo estuve ahí casi dos años documentando eso, excepto un periodo como de tres, cuatro meses, que fue la pandemia. Claro. Y, bueno. Increíble. Es un... Es increíble. Fue una era bastante, fue un momento bastante terrible, ¿no? Que vivimos, ¿no? Sí. Hay cosas que son en este libro. Chicos, vayan a hacer el libro Primera Línea Chile, de Marco Ontario Sepúlveda. ¿Es ocho libros, es la editorial? Ocho libros, sí. Ocho libros, la editorial. ¿Es un libro chileno? Sí. Edición chilena. ¿No hay edición argentina? No. Pobre. Chile. Después de ser muchachos, porque este libro requiere una edición ya. No va a ser un libro barato, es un libro de ultra ilustración, con las fotografías. Es un laburo espectacular. Te agradezco un montón que lo hayas traído, por supuesto que te lo voy a volver. Bueno, Marco, nos falta media hora más. Cuando vuelvas a Buenos Aires me vas a contar más cosas, más del libro, más de cómo sos vos, de cómo terminó tu cabeza después de tantas días de bienvenidas, y decirte que te agradezco un montón que hayas venido, esto fue muy interesante. Y nada, que viva Chile. Gracias. Bueno, querida Argentina, ¿no? Venga. Gracias por venir. Bueno, felicitaciones, ¿no? Ah, bueno. Por el Mundial. Para toda América. Te nos ponemos generosos, se lo damos a toda América. Bueno, yo estaba por Argentina, ¿no? Viene ahí, viene ahí. Gracias. Estaba con mi pareja que vivió en Francia, también fue ella. Uy, y ella por Francia y vos por Argentina. Justamente. Ah, qué horror. Sí. Bueno, me alegro. Gracias por venir. Estás invitado próximamente, seguramente, cuando podamos verlo. Y un gusto. Acá no tengo elogios. No me alcanzan. Ya, pues. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la audiencia. Ah, para qué. Vos pediste un tema musical. Perdón, que yo lo estoy despidiendo y me olvido. Siempre me olvido esto al final. Al final, pedí un tema musical que lo tenemos. Ah, excelente. Usted lo puede presentar, el tema. ¿Cómo se llama? Bueno, sí. Un tema de los prisioneros. Los prisioneros. Claro. ¿Cómo se llama? El baile de los que sobran. Era un tema que se tocaba ahí, en Plaza de Dignidad, y toda la gente, miles de personas... Lo cantaban. Lo cantaban, lo coreaban. Guau. Y era impresionante como se escuchaba eso ahí. Ahí va. Gracias, Marco. Gracias. Gracias. Gracias.